La Alcaldía de Montería, a través de la Oficina de Proyectos de la Secretaría de Planeación, confirmó la construcción de un parque en el barrio San Francisco, comuna 8 de la ciudad. El proyecto se ubicará entre calles 76 y 77, con carrera 4A y carrera 4A, barrio San Francisco, y tendrá un área de 5.180 metros cuadrados. Los siguientes espacios se contemplan, circuito de patinaje recreativo, cancha polideportiva, área de gimnasio al aire libre, área de ajedrez, área de juegos infantiles, área de entrenamiento físico y calistenia, de tenis de mesa, teatrino y un bloque de plazoletas de comida. El secretario de Planeación, Hugo Gergelén, expresó, los parques barriales son una oportunidad para el disfrute ciudadano, hacen parte de la idea de ciudad a 15 minutos que contemplamos en el POT 2021-2033. Este nuevo espacio público se articulará a la red de zonas verdes y tendrá un componente integral para la reactivación económica con la plazoleta de comida.